En estos dos últimos años, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha dado un salto cualitativo en cuanto a la gestión de recogida de basuras y residuos sólidos, concienciación ambiental y limpieza aviaria. Entre otros de los muchos ejemplos está la instalación de puntos limpios de proximidad, que ha sido un ejemplo incluso para muchos municipios de España. Además, se han renovado 2.000 contenedores, también toda la flota de vehículos especiales y camiones y, para hablarnos de todo esto, está Aurora Cancela con la concejal de limpieza, Patricia Hernández. Nos encontramos en el barrio de Moscatelares con Patricia Hernández, concejal de limpieza de San Sebastián de los Reyes. Buenos días, Patricia. Buenos días. Una de las principales cosas que se han hecho en San Sebastián de los Reyes para mejorar el tema de la limpieza y demás ha sido la instalación de puntos limpios de proximidad en distintas localizaciones de la ciudad, además con fines solidarios y que son un ejemplo para otras localidades que están viniendo a pedir información precisamente de estos puntos. Queremos saber qué acogida han tenido estos puntos y si se van a colocarlos en otras localizaciones de la ciudad. Pues efectivamente ha sido un éxito la instalación de puntos limpios de proximidad y estamos siendo un ejemplo para otros municipios que efectivamente han venido a conocerlos, a ver cómo están funcionando y nos consta de que San Sebastián de los Reyes está haciendo ejemplo de este tipo de depósito de un pequeño residuo que no cabe en el contenedor de envases o de resto y que no tienes que esperar a ir al punto limpio, lo tienes cerquita de casa para depositarlo. Además de esta acción para el reciclaje, también tiene un fin solidario como es ayudar a Ainoa, una vecina de nuestro municipio, con la recogida de tapones. En las recogidas que hemos hecho que han sido hasta ahora, si no me equivoco, han sido dos grandes recogidas, han sido tres toneladas de tapones en lo que se han recaudado, por lo tanto una gran ayuda para esa familia, para la investigación y para la ayuda de esa enfermedad que tiene Ainoa y también el reciclaje de las cápsulas de café. A través de Nestlé la cápsula se recicla tanto de plástico como de aluminio y se le da un nuevo uso, mientras que el pozo de café se utiliza como abono para plantación de arroz para banco de alimentos, por lo tanto estamos colaborando con el reciclaje y con un acto solidario. Pues una mezcla ideal que por supuesto estamos ya proyectando nuevos puntos de proximidad que la gente nos está demandando cerca de sus casas, por lo tanto que en cuanto tengamos la oportunidad desde luego que ampliaremos estos puntos limpios. Además de todo esto, otra de las campañas que se han llevado en marcha ha sido la concienciación ambiental tanto en centros escolares como en participación de la recogida de basaldeza, por ejemplo, ¿cómo han sido estas campañas de concienciación ambiental? Bueno, pues es verdad que con esto de la pandemia han limitado mucho las salidas de los colegios, entonces bueno, aquí disfrutamos de la de Saboyal, que es un entorno maravilloso que tenemos en San Sebastián de los Reyes y nos ha servido pues para los colegios poder hacer ahí labores de medio ambiente y concienciación con los más pequeños. Al final los pequeños son los que llevan el mensaje a casa, son las esponjas y el futuro de nuestro municipio, por lo tanto hemos ido a recoger basura, hemos hecho basuraleza, hemos hecho plantaciones, hay empresas, nosotros colaboramos mucho con FDI y traen empresas, empresas importantes como Exaxa, como Repsol, empresas que han venido a hacer plantaciones, a hacer basuralezas, a hacer actividades medioambientales aquí en nuestro municipio y nosotros agradecidos de que todas estas labores repercutan en nuestro terreno. Y siguiendo con el tema de la recogida de basura, la limpieza vial y demás, se ha llevado a cabo el servicio de limpieza dentro de lo que es el barrio de Moscatelares, ¿cómo ha sido esto? Es algo inexplicable que en el contrato que tenemos, que hemos heredado y que estamos sobreviviendo con él, un barrio como Moscatelares, con la población que tiene, no entrase dentro de este contrato, por lo tanto es verdad que los vecinos de Moscatelares nos hicieron la petición y lo que hicimos simplemente fue escuchar y trabajar en ello y sacar un pliego para este barrio de Moscatelares que tuviese la misma limpieza que cualquier otro barrio del municipio, al final es un barrio más. Por lo tanto los vecinos desde luego agradecidos de que por fin se limpie el barrio como cualquier otro barrio del municipio y nosotros pues encantados de dar servicio a los vecinos de este barrio. Y precisamente el servicio de limpieza de Sanse tiene una marca propia que es Sanse Limpio que se centra sobre todo en la recogida de anseres por los distintos barrios de San Sebastián de los Reyes. Pero ¿de verdad hacen uso los vecinos de este servicio de recogida de anseres o se siguen encontrando distintos muebles por los contenedores? Las incidencias en cuanto a enseres abandonados han bajado muchísimo pero sí que es verdad que todavía nos queda trabajo que hacer pero bueno al final es una tarea que también es parte del vecino cuando entramos aquí lo primero que nos preocupamos era de dotar de herramientas y una de las herramientas que veíamos necesaria era ampliar los días de recogida de los muebles y enseres antes se le recogían dos veces al mes y ahora se recoge una vez a la semana una en lo que es en el casco y otra en las urbanizaciones. Aún aumentan muchísimo las peticiones a través del 010, han aumentado muchísimo por lo tanto la gente está utilizando estas herramientas pero aún así seguimos pidiendo a la gente que se conciencie que este es un municipio donde vivimos todos entonces si lo cuidamos entre todos nosotros dotaremos de todas las herramientas que nos pidan que nos soliciten pero también necesitamos un poco de colaboración del vecino Precisamente como tú dices la colaboración del vecino es esencial a la hora de que un municipio también esté limpio Crónica Norte en 2019 hizo una encuesta a los vecinos para saber su opinión con respecto a si Sánchez estaba limpio o no y una de las cuestiones que más nos comentaban los vecinos era que las esquinas de los edificios estaban sucias y deterioradas por los orines de los perros ¿Qué ha hecho San Sebastián de los Reyes para corregir esto? Te vuelvo a decir el mismo mensaje al final nuestra tarea es escuchar escuchar a los vecinos y dotar de estas herramientas entonces otra de las herramientas que hemos tenido en cuenta ha sido el tema de los orines de los perros el orin del perro ha deteriorado mobiliario urbano paredes y todo lo abrasa entonces nosotros nos informamos acerca de que mezclando una mezcla de agua y vinagre se desinfectaba, se limpiaba el perro no volvía a hacer pipí en esa zona y dotamos a los centros veterinarios de unas botellitas que cada vez que fuese el vecino a hacer su revisión del perro su revisión anual pues se le diese esa botellita para poder limpiar donde su perro haga obrir y bueno pues la verdad que ha tenido muy buena acogida pero volvemos a decir lo mismo esto está a disponibilidad del vecino que lo utilicen que no cuesta nada llevarlo en la correa y creo que es un pequeño gesto que creo que puede hacer mucho por el municipio sabemos de sobra que tanto en San Sebastián de los Reyes como en cualquier otra localidad la gestión de la recogida de residuos o la limpieza viaria es de las más complejas sin embargo San Sebastián de los Reyes ha conseguido disuadir una huelga del servicio de limpieza renovar completamente la flota de camiones y maquinaria además de colocar hasta 2.000 contenedores nuevos sin embargo sigue habiendo algunas quejas por parte de los vecinos de la localidad ¿qué podríamos decirles que se va a realizar de aquí al futuro en cuanto al servicio de limpieza y recogida de residuos? Como hablábamos al principio hemos heredado un contrato que no está a la altura de este municipio un contrato que olvidó varios enteros como moscatelares no proyectó el crecimiento del barrio de Tempranales y bueno pues muchas deficiencias que nosotros en este contrato que tenemos estamos estrujando y optimizando para sacarlo mejor y poder dar un buen servicio se renovó toda la flota de camiones y optimizando un poco también el sistema de recogida o sea unas más cities que se trajeron pues 16 para todo el municipio por cualquier sitio del municipio donde vayas te encuentras una limpiando un contenedor un graffiti de un contenedor recogiendo un enser trasladando un contenedor o sea unos vehículos multifunción además la recogida pues optimizar la recogida con la carga lateral en este caso hace muy poquito se ha renovado se ha cambiado el sistema de recogida en el barrio de los arroyos en el sector de D con la carga lateral petición de los vecinos como vuelvo a decir hay que escuchar a los vecinos y la verdad que está siendo pues un ejemplo de limpieza de optimización de recursos de ecológico porque no hace menos ruido contamina menos mucho más rápido y luego hemos renovado contenedores y efectivamente en lo que llevamos de legislatura pues hemos renovado 2.000 contenedores pero contenedores que llevaban 10 años sin renovarse entonces yo creo que ya era necesario contenedores más ligeros teníamos contenedores metálicos que ya pues estaban como un poco fuera del municipio y ¿qué nos queda? pues nos queda pues yo creo que la bomba final el sacar un pliego en condiciones un pliego que pueda todas estas deficiencias que hemos tenido pues albergar todas estas estas cosas que nos faltaban en el pliego anterior y que el municipio no se quede en ningún barrio sin limpiar ningún vecino sin atender proyectar también barrios nuevos que tenemos que se preven pues tener esa proyección hacia esos barrios que no ocurra como pasó anteriormente y bueno pues yo creo que con este pliego pues al final se dará servicio a todo el municipio en condiciones y como se merece pues Patricia Hernández muchísimas gracias por atender los micrófonos de Crónica Norte para concretarnos como ha sido y será el servicio de limpieza en San Sebastián de los Reyes muchísimas gracias a vosotros siempre gracias Gracias por ver el video.